Prepare el paladar porque las siguientes imágenes le abrirán el apetito. Antonia Gana recorrió el hermoso puerto de Valparaíso y descubrió dos lugares con propuestas entretenidas y nuevos sabores. Desde originales pizzas hasta creativas formas de comer pescado. Vamos a descubrir y explorar la gastronomía en Valparaíso para llegar a esos lugares únicos, diferentes, con una propuesta innovadora y muy sabrosa. Lugares para disfrutar de día, en la tarde y de noche. Lugares donde el buen comer prima al igual que su amor, buena vibra y pasión por la cocina. Soy Antonia Gana, cocinera, y hoy los quiero invitar a conocer la gastronomía de Valparaíso. Primero con la cocina italiana de Malandrino y luego en un exquisito atardecer en la terraza de Verso Hotel. El malandrino es una pizzería napoletana ubicada en el Cerro Alegre, en Valparaíso, en la calle Almirante Monos. Bueno, Malandrino, primero que el nombre es muy choro porque obedece a un personaje que malandra, pero no tan malo, que este diría yo como denominador común de los puertos, de las ciudades puertos. Contando un poco estos dos puertos, que son Valparaíso y Nápoles. Y fue lo que conocí, por lo tanto difícilmente yo podría plantear otro tipo de comida que no fuera esa. La pizza, seguramente del mundo gastronómico, debe ser de los productos menos cocinados que existen. La pizza es como el emblema de lo fresco, porque se demora un minuto y medio dentro del horno, no sirve una masa que se puede cocinar un minuto y medio en un minuto tan lista, porque es delgada, porque tiene ciertas características de proteínas en su composición, en fin. Pero es la frescura. Los ingredientes normalmente se comen crudos, o sea, la rúcula va cruda, el queso es simplemente que se derrita. Uno la vete al horno para que se cocine la masa. Miren, por favor, esta belleza de pizza margarita. Si la pizza margarita es buena en un restaurante italiano, todo lo demás es bueno. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a aprovechar de enseñar cómo se come una verdadera pizza. Puntita, puntita y sanguchito. ¡Ay, ay, 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 ay! La pizza margarita es una receta clásica, tradicional y muy simple también. El queso mozzarella, salsa de tomate y albahaca. Y unas gotas de aceite de oliva. Esta es una novedad para mí también. Se llama Panuzzo. No tengo muy buen italiano, pero bueno. Y es un plato que se prepara mucho en la periferia de Nápoles, como nos contaba Patricio. Y que es muy parecido a una pizza, pero su formato, su presentación es diferente. Tiene esta forma un poco de sándwich. Y la diferencia también es que la masa la cocinan antes y luego se le incorporan el resto de los ingredientes. La rúcula es el último ingrediente que se le echa a esta preparación, a este panuzzo. Y es muy importante porque así mantiene su trigencia, su sabor, su intensidad. Esta es la lasaña de berenjenas de malandrino. Para que vean la buena gastronomía que estamos encontrando hoy en Díambar Paraíso. Con el color de esta salsa de tomate, rojo intenso, los napolitanos usan un tomate que se llama salmarsano. Que es clásico de su cocina, que es un rojo intenso, es más jugoso. Y tiene una forma un poco de vaina, parecido al pimentón. Y ellos aquí en malandrino, por supuesto, que usan el mismo. Hay que ir a comer con ganas al malandrino, porque estamos en Valparaíso, que es una casi ciudad copia a la de Nápoles. Porque tenemos buen aire, porque tenemos buenos productos, porque tenemos la mejor gente para atenderlo. Y porque nos gusta lo que hacemos, así que están cordialmente invitados. Después de un rico almuerzo y de disfrutar un lindo atardecer, nos preparamos para probar la mano de César Sierra, un joven chef del Hotel Verso en el Cerro Florida de Valparaíso. El restaurante Verso es cocina rica y entretenida, y estamos en Verso Hotel, en Cerro Florida, en Valparaíso. La cocina de Verso está basada en productos 100% chilenos. Tratamos de rescatar un poco lo que está en nuestro entorno de la región, Valparaíso, Casa Blanca. Y eso básicamente es potenciar los productos que nos va dando en el fondo a las temporadas. Cuando llegué a Verso, la pregunta era ya, ¿qué comida hacemos? Era un poco entender la gente de acá, de la quinta región, de Valparaíso. Entonces intentamos hacer un poco una cocina variada en ese sentido, y no encasillarnos en una cocina de mantén largo, en un fine dining, y tampoco solamente cocina de terraza, que tenemos una terraza padrámica. Entonces tratamos de mezclar eso. Después la comida como street food, comida callejera, finger food, y que podáis comerlo con la mano, y una cocina también más de que podáis comerlo en un comeor, con gente, cubierto, más formal quizás. Este es el sanguchito de pescado, de Verso. Es uno de mis platos favoritos, lo pido cada vez que vengo. Y es un sanguche de pescado frito, en este caso es merluza, que viene con una base de puré de palta, y salsa aioli, que es una salsa de mayonesa al ajo. Este pescado frito está atemporizado con una mezcla de levadura y agua mineral con gas, lo que genera justamente estos globos crocantes de pescados. Lo que ustedes ven en cámara es un asado de tira, que cocinan durante 24 horas en el restaurante, para que quede muy blando, muy jugoso, y que además es parte del menú de degustación, que se puede acompañar con una copa de vino. Lo cargue el corazón. Esto es uno de los efectos que produce en la cocina al vacío, como preparan esta carne, que concentra todos los jugos de la carne dentro del sellado, para que quede así, de blando. Ahora vamos a seguir con el tataki de pescado, que le falta un pequeño detalle para terminar este plato. Esta es una salsa de cítricos, de limón, naranja y tracal. El tracal es un triple destilado de pera, manzana y hierbas, directamente desde la Patagonia. Este tataki es un plato muy fresco, muy rico, muy sabroso, y es a una de las gracias también de la cocina de César, que potencia los ingredientes, su sabor, su frescura, y además con muy lindas presentaciones. Hay que ir a comer con ganas, a Restaurant Verso, el Verso Hotel, porque tenemos una cocina demasiado entretenida, demasiado rica, tenemos la mejor vista, la verdad que es la mejor vista del paraíso, muchos lo dicen, no solo nosotros, y porque estamos haciendo algo con mucho cariño y potenciando la región. Ha sido un día redondo en Valparaíso. Aprovechamos un día soleado, rico clima y muy lindas personas, y tuvimos la suerte de probar una de las mejores pizzas margaritas de Valparaíso en el Restaurant Malandrino, y terminamos el día en una increíble terraza del Hotel Verso. Por eso les digo que a estos dos lugares definitivamente hay que ir a comer con ganas.